... ...pues nos animamos un poco... ...porque hay un material preparado a lo largo del año... ...entonces las labores de las monjas y las manualidades... ...pues estaban preparadas... ...y dijimos, vamos a inventar un poco donde podría ser... ...entonces la exposición tiene algunas cosas... ...muchas menos que otros años... ...y está menos lucida... ...porque no hay espacio para que todo esté extendido... ...por eso hemos hecho un catálogo... ...y además está puesto en la página web del colegio... ...para que las personas antes de venir puedan pasar y verlo. ...muchas menos que otros años... ...muchas menos que otros años... ...muchas menos que otros años... ...bolsas de pan, todo lo que se puede aprovechar con telas... ...eh, que también nos han mandado... ...recicladas... ...y entonces bolsas de pan, bolsos... ...cestos de trapillo, que también hay, son muchos... ...y son muy bonitos... ...fundas de tijeras... ...todas manualidades con tela... ...generalmente con tela y con trapillo... ...eh, y luego hay muchas cositas... ...cojines muy bonitos... ...cojines muy bonitos de telas bordadas... ...y después están también todas las cositas de los niños... ...los llaveritos, los gatitos, los colgantes... ...eh, pero sobre todo, lo que hay es tejido... ...cosas de tela ya confesionadas... ...las telas, lo que tiene de importante... ...no tanto es la confesión... ...sino la importancia de las telas... ...que son muy buenas porque son de muestrario... ...y recogidas de muestrario y están muy buenas". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!